¿Qué significan los celos? Y me dirás, ¿que estamos en un consultorio? No, pero revisando emociones y cosas que nos pueden ocurrir y que a veces no sabemos cómo atenderlas o cosas que hayas vivido, como en mi caso en su día tuve algunos momentos de mi pasado en los que recuerdo haber vivido celos y la verdad es que no me gusta reconocerlo, pero como es verdad, prefiero contártelo y también a partir de ahí, igual si te pasa a ti, pues saber trabajarlos. Al final, ¿qué son los celos? Son miedos. Miedos a que tu pareja se vaya con otra persona, miedos a que alguien te sustituya, miedo a que no seas suficientemente bueno para tu pareja y, en definitiva, miedo. Y como tal, es una emoción magnífica porque el miedo no es nada malo, simplemente es que percibes una amenaza y lo que nos dice es que busquemos la lección que nos trae, es decir, que trabajemos nuestra autoestima, trabajemos nuestra confianza y no pongamos nuestra seguridad y certeza y nuestro bienestar apoyado a los demás. Es decir, que aunque quieras a alguien, aunque te parezca fenomenal tener una pareja, y a mí también me lo parece, no dependa tu seguridad emocional de él o de ella, sino que dependa de ti mismo o de ti misma. Y eso, lo que te está contando, por tanto, los celos es que te lo trabajes, que te lo ocurres y que no pongas la responsabilidad ahí fuera y piensas que es tu pareja o alguien que quiere ligarse a tu pareja el responsable de que tú te sientas mal. Eres tú que aún no has crecido y que te das cuenta de cómo te estás contando la vida. Así que empieza a entender tus emociones. Si quieres saber cómo, en nuestro link de la bio tenemos un programa gratuito para entender tus emociones. Ahí puedes encontrar cositas que te pueden interesar.